hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver chicos dos nuevos eventos que acaban de salir en pug mobile salieron justamente anoche como las 11 por ahí así como vamos a ver estos dos nuevos eventos vamos a ir directamente a la sección de acá y acá tenemos chicos el primer evento que el periodo de este mismo es del día 18 hasta el día 18 pero del próximo mes obviamente acá en esta imagen nos muestran a una camiseta que es la de francia y la otra la de chile a lo cierto que chile no algún día la perdón tenía que hacer ese chiste no sería argentino si no hiciera este chiste chicos pronto acá tenemos este evento el cual en ningún lado veo que nos muestren las recompensas como tal el evento creo que está en inglés encima así que creo que es porque lo tenía así que lo traduzco y volvemos bueno estamos chicos en el evento traducido así que vamos a leer las reglas como siempre hacemos durante el evento completa misiones diarias para obtener puntos del evento 2 los puntos del evento se pueden usar para hacer un pase en el campo avanza cinco veces para marcar un gol 3 desbloquear recompensas de logro después de marcar una cierta cantidad de goles 4 las misiones de desafíos se desbloquearán en momentos específicos completa las para obtener increíbles recompensas la misión es bueno de verdad que se actualizan diariamente perfecto chicos yo acá tengo para hacer un pasecito acá tengo otras cosas más que hice iniciación por 10 días y esto se desbloquea en más días así que aquí hay que hacer eliminar tres enemigos sobrevivir 45 minutos completar una partida que hacemos con estos chicos que podemos hacer un pase a ver si puedo hacer un pase como 8 ya hizo un pase al hacer otro acá otro acá otro acá un gol y esto nos da puntitos que imagino que será en base a esto no acá no muestran a la tienda del evento acá es donde podremos canjear seguramente las skins de francia creo que era y la otra no sé qué selección puede ser suiza puede ser dinamarca algunos de esos países pero bueno hay que juntar acá lo más que podamos esto creo que estos son los goles o creo que al marcar hasta 15 goles obtenemos la cantidad de esta de medallitas que uno de estos para hacer los pases luego acá tenemos la tienda del evento que vamos a ir desbloqueando a medida que vayamos haciendo los pasecitos y demás así que nada básicamente este es el primer evento chicos no nos muestran las recompensas de sí pero acá nos dice que estas son las skins permanentes recuerdan la de francia y la de chile continuamos chicos vamos con el siguiente el siguiente evento vestuario legendario tenemos chicos nuevo evento de la selección argentina yo les dije chicos no se queden con el primer evento porque ya vi muchos comentarios en la página de pub móvil y demás que estaban todos diciendo que esa es la colación con messi que hola que tanto quiero con messi y nunca salió y espérense no sean ansiosos este es el evento chicos lo más relevante es que hay un matecito acá abajo vamos a ver este evento se puede gastar usted pero yo creo que no lo recomiendo porque creo que se puede desbloquear todo vamos a la parte de cada misiones diarias chicos nos vamos a leer las reglas como siempre bueno se esperaron mucho en hacer reglas completas las misiones para obtener el mate usa el mate o use para participar en el sorteo sea es como una ruleta misiones diarias recolectamos 10 mate citos y luego tenemos misiones como eliminar enemigos dar me gusta a tres compañeros y viajar 2000 metros esto nos va a dar un par de mates y con esto vamos a poder hacer tiradas acá gasta 10 usé o 10 mates para participar una vez y bueno acá hasta 92 o 100 mates para participar 10 veces así que que les parece chicos y damos una tiradita me toca una pieza de cupón una mierda y bueno al hacer chicos 100 tiradas pero en 60 nos dan el chavito este de la selección no lo podemos ver y el paracaídas de la selección el paracaídas está lindo el chavito también está bonito así que yo como argentino me gustaría tener esto pero bueno hay que hacer todas estas misiones chicos así que háganlas si quieren obtener todo esto completamente gratis así que nada chicos estos serían los dos eventos nuevos que acaban de salir en pongo bail no olviden dejar su like chicos compartir el vídeo este y nada yo me despido lo vemos pronto en un nuevo vídeo voy voy y